Durante las 24 horas, publicidad como spot, barda, slogan con la frase mover a Puebla serán retirados de la ciudad de Puebla, así lo dio a conocer el Instituto Electoral del Estado. Asimismo determinaron que estas acciones entregarán por escrito lugar inmaterial retirado por parte de la coalición Priver de Ecologista, misma que enfatiza estar apegado a la legalidad. Como último punto, el secretario ejecutivo mediante circular deberá informar a los 26 consejos distritales electorales uninominales que la multicitada coalición no podrá emplear la denominación mover a Puebla ni su emblema, por lo que los consejeros presidentes de esos órganos transitorios solicitarán a los representantes acreditados ante ellos que se abstengan de emplear el mencionado nombre en los actos que se desarrollen con motivo del presente proceso electoral. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.